Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, en este ángulo tan extraño voy a hacer compras recientes y explicar un poquito de este compras recientes Como pueden ver, son varios paquetes de AliExpress Así que voy a mostrarlos solo para que sepan lo que pueden esperar al pedir este tipo de artículos y voy a enlistar también todos los artículos con su link Posiblemente los van a tener que buscar después de alguna u otra manera Pero, bueno, la mayoría de estos son orientados al 310 Como saben, compré un 310 con capturada Digo, como saben, porque ya van varias veces que hablo de este tema Y bueno, para no hacerlo tan cansado Este es el 310, ¿ok? Este 310 tiene dos fallas en específico Que son cosméticas Aquí lo que sucedió fue que atravesaron con este tornillo Y es muy tenue, pero se alcanza a ver que atravesaron el tornillito tantitito La verdad es que es muy tenue, a mi manera de ver Y la segunda falla es que tiene un pixel Tiene como dos marcas A ver si alcanza a ver Como dos puntos Pero cuando me mandaron la imagen Tenía así como un punto aquí gigante Y yo pensé que esa era una falla que también estaba Y bueno, otra falla o algo muy interesante Esto es algo que también quiero mencionarlo Es que está en japonés Ya está liberado Pero me di cuenta de algo muy chistoso Por ejemplo, este es mi Este es mi juego, mi cartucho Americano Y bueno, ya lo reconoce porque está liberado con Luma Pero Hay algunos juegos Que aunque esté instalada la versión americana Pon el título en la versión japonesa Y se me hizo muy curioso Porque en específico Cuando ya lo ejecutas Por ejemplo, Line of Zelda El juego Por ejemplo, este Fatal Frame Es la versión europea Porque tiene el audio en japonés Y algo bien curioso Es que ya que lo ejecutas Pues ya corre en la versión tradicional Pero me he encontrado Por ejemplo, este De Luigi y Mario No aparece nada Porque no tiene, digamos La flash screen japonesa Es algo muy curioso Entonces, bueno Por todos estos temas cosméticos Y porque pensé que iba a cambiar la pantalla Y bueno, le fallan también estos Digamos, botoncitos Y estos botoncitos Pues dije Ay Con lo que me ahorré De la compra Pues voy específicamente a hacer Algunos juegos Compré Por ejemplo, este Este es una No sé si esta es la pantalla O esta es la mica Esta es una mica Esta es una mica Para cambiar De la pantalla superior Porque a veces, bueno Al despegar Lo que sea Pues siempre los 3DS Ya saben que tienen sus temas De que están como Muy rayados Entonces, bueno Compré esta mica protectora Y que bueno Estos micas protectores Esta seguramente es la pantalla Por como se ve que viene La presentación Estoy casi seguro Que esto va a ser La pantalla de reemplazo Y las pantallas de reemplazo Si salen Si salen caritas Si estamos hablando De unos 600 pesos Más o menos Así que Y no son tan sencillas De cambiar Entonces Ando debatiéndome Si quiero hacer La operación O si me quiero esperar Esta seguramente Es la La pantalla Esta pesado El paquete Ahí está Así es como vienen Las pantallas de reemplazo Para estos 3DS Y bueno Esto es Lo que tenemos que Enganchar Como pueden ver Pues tiene aquí El plástico protector Etc Y bueno Esperando obviamente Que funcione Y que no tenga Ningún tema Pero específicamente Es lo que digo No estoy seguro Si la voy a cambiar Porque es mínimo Lo que tiene Versus El screenshot Lo que marcaba Les voy a poner El screenshot Para que lo vean Cómo venían Estos cambios Y bueno Esto siempre Ya será que lo quiera cambiar O no lo quiera cambiar Siempre se puede hacer Algo al respecto Había comprado Un case Bueno Compré un case Ese si me interesa Mucho colocarlo Así que vamos a ver Si este es el case Porque me parecía Muy bonito La imagen Si es este Me pareció Increíblemente lindo Vean esto O sea Por supuesto Pero por supuesto Que quiero cambiar Este case Y que tenga este Vean esto Es extremadamente lindo Y bueno La parte de abajo Solo viene así Así que esta debe ser Pues la operación Más sencilla De realizar Curiosamente No tiene la puerta Se imagina Que va a quedar rojo No tiene la puerta De la SD ¿Dónde viene esto pegado? Adentro de la consola Ok Entonces por eso No se puede colocar Y no se que tan fácil Va a ser solo Reemplazar esta sección No se sobre donde Venga montado Creo que no es tan fácil Porque debe venir Todo Todo viene montado aquí No es como que sea Tan sencillo Según tengo entendido Si aquí se monta todo Entonces Este específico Colocarla No va a ser tan sencillo Pero va a ser interesante Ver si después Con un amigo Le dije que si me ayudaba Me dijo que si Le voy a empatarlo Con los streams Porque este tipo de reparaciones Este tipo con pantallas No me encanta a mi Realizarlas Sobre todo ya vi los videos Y son bastante complejas Y bueno También estos paquetes Pues seguramente Lo que van a tener Son solamente los Estas son Las gomitas Para colocarlas Otros botoncitos aquí Básicamente eso es Estos botoncitos Todo lo voy a dejar aquí Y había comprado también Un kit de tornillos No sé si fue De mi fabricante No puedo No Estos son Más bien Un case separator tool Entonces Más bien los tornillos Venían Con la mica Porque había comprado aquí Lo incluyeron todo aquí El kit de tornillos Por si hace falta alguno Y bueno La mica Entonces ya Todo lo voy a dejar aquí Y pues ya quedó Este fue un compas recientes Muy express Pero Muy interesante Lo que se puede encontrar En aliexpress Definitivamente El case Es muy muy bonito Como para poderlo aplicar Yo espero que este Sea más fácil De quitar Y desmontar Pero no estoy muy seguro Que vaya a ser el caso Así que bueno señores Eso es todo Hasta luego Que tengan buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!